Desde que tomamos la, fuimos electo presidente de la Asociación para Desarrollo, porque entendemos que ustedes son un soporte para nuestra provincia, para el país, donde tienen, donde como comunicadores sociales tienen esa obligatoriedad de llevarle las cosas que se hacen, la cosa buena que se ejecuta en nuestra provincia. Y por lo tanto, nosotros quisimos reunirlo hoy, porque precisamente se está hablando de una hidroeléctrica, pero para hablar de una hidroeléctrica en una comunidad que en cierto modo estaba siendo abandonada, tanto por la población como por la misma comunidad y por la misma situación que se viene dando, nosotros queremos decirle por qué nació esta hidroeléctrica. No solamente esta hidroeléctrica no apareció de un día para otro, porque así por así. Ustedes recordarán que en los años 80 hubo una situación muy difícil en lo que es el cultivo del café en la República Dominicana, por los bajos precios del café, aparecieron en ese entonces algunas enfermedades, algunas plagas que hicieron mucho daño al cultivo. Eso trajo como consecuencia de que nuestros productores de café empezaran a aportar todo lo que es el café de nuestra montaña. Nuestro principal cultivo en nuestra cordillera central era el cultivo de café. Ustedes recordarán que nosotros éramos grandes productores, teníamos en la provincia alrededor de 35 mil tareas de café. De verdad, esto es un acontecimiento histórico para la Asociación de Desarrollo de la Provincia Españal, porque realmente es un proyecto de vida que va devolviendo la felicidad y la alegría a muchos comunitarios, mucha gente, por décadas, que no pensaba en tener energía, y más una energía limpia, apoyando el medio ambiente y la biodiversidad. También voy a agradecer la compañía en esta oportunidad, el coordinador técnico de la Asociación para Desarrollo de la Provincia Españal, el ingeniero Jamón Vendés Peña, nuestro presidente, ingeniero Feliz María García, y la licenciada Rica Pantamión, nuestra gerente del proyecto, que ha entregado horas extraordinarias en el trabajo a este proyecto tan precioso, en un proyecto de vida que nosotros, en este día, no se lo olviden. Yo quería hacer una breve reseña histórica de lo que es el antes del proyecto de mi cultura de mi vida, pero, como nuestro presidente apoya de ese gran proyecto de los coletales y se desarmó en la costa de mi vida mamá, yo me voy a circuncribir en lo que son los resultados objetivos de mi vida, dentro del proyecto de mi vida. El corte de oportunidad que aportan los comunitarios y la adecuación, todas esas reuniones que ven y se realizan en agosto, incluyendo Viajes de Santo Domingo, trabajo en la comunidad. Entonces, esa parte de la corta partida, que es la subvaluada, que para mí pasa a los seis niveles, en términos de la comunidad. En la consecuencia negativa que podemos nosotros tener, cuando nosotros decimos muy, 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 muy. Muy alegremente que debemos preservar los recursos naturales, sin embargo, no hacemos nada para ellos. Y este trabajo de 20 años atrás, será como resultado el aumento del caudal que permite que se aproveche ese agua para generar electricidad limpia. Entonces, es también una forma de incentivar, de concientizar a la persona que sí vale la pena hacer un esfuerzo, aunque los resultados sean diez o veinte años. Acceso sin límites.